¡Hola gente! Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy vamos a pasar este Nissan Sentra, pero está modificado. Sí señores, yo pasé, el Tigre ya pasó, sí, pero el Tigre está stock. Este carro ya tiene unas modificaciones de motor. En el video de mañana, en el review, les voy a decir qué modificaciones tiene motor, pero en resumen tiene 5 caballos de fuerza más a la rueda que el mío. Entonces, vamos a ver cuánto se demora. Ah, bueno, antes de eso, para los que son nuevos en el canal, lo mismo de siempre. Estamos a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Los carros pierden un 25% de su potencia, entonces obviamente no esperen el tiempo que dicen la ficha técnica o el tiempo que le hacen en otros países. Obviamente se sube el tiempo. Unos ejemplos, el Mazda 3 Skyactiv, que se demora 8 segundos de 0 a 100 al nivel del mar, se demora 14 segundos al nivel de Bogotá, o un Nissan Sentra también se demora 13.5. ¿Listo? Entonces vamos a ver, el mío se demoró 13.5, vamos a ver este cuánto se hace. Entonces, empecemos. Y sí, señores, ese fue el tiempo de este Nissan Sentra V13 con algunas modificaciones. Tocó hacer el cronómetro con la aplicación porque resulta que el velocímetro tiene un error al marcar y marca entre 15 a 20 kilómetros por hora menos de lo que en realidad va el carro. Entonces tocó medirlo con la aplicación. Obviamente la aplicación se laguea, no es exacta, no hay nada como medirlo en el velocímetro del carro. Entonces, pues, este tiempo pudo haber sido unas 5 décimas, unas 7 décimas más bajo. Se estima que este carro en realidad se debería estar haciendo en el 0 a 100 unos 14 segundos bajos. 14.1, 14.2 o 14.3. Si les gustó este video, regálenme un like. También recuerden que no importa el carro que ustedes tengan, sino como lo disfruten. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.